Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a Hombres de Éxito. Estamos muy contentos, muy felices y muy agradecidos el día de hoy porque vamos a compartir un tiempo muy pero muy especial con un amigo, un hombre extraordinario, un hombre de Dios increíble, Carlos Bermúdez, una persona ejemplar. Mi querido y estimado amigo Carlos. Hola, buenas noches Federico, qué gusto mi hermano. Qué privilegio Carlos, qué gran privilegio mi hermano compartir contigo estos maravillosos momentos. Muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado también. No, no, realmente Carlos, me han hablado mucho de ti, la verdad que esta semana todo el mundo, cuando oye que estabas vos esta semana, todo el mundo saltó y dice, no te puedo creer, te vas a estar con el pastor Carlos. La gente te admira mucho, te honra mucho Carlos. ¿Sabes qué me dice la gente? Carlos Bermúdez tiene la iglesia con más crecimiento en todo el sur de Antioquia. Algo está pasando Federico, algo está pasando por acá en la ciudad. Sí, qué lindo, qué lindo Carlos, realmente para mí es un honor conocer gente como vos, gente que ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su espíritu, con toda su alma. Tiene una familia increíble, una familia maravillosa, tu esposa Jennifer, predicadora también, tres hijos maravillosos. Sé que vives para servir, Carlos, estás todo el tiempo y hoy te sigue muchísima gente, no porque seas inteligente, ni porque seas bueno en los negocios, sino porque, bueno, sos bueno en el mejor negocio que alguien pueda hacer en su vida, Carlos. Así es, así es. Y bueno, estamos viviendo un tiempo increíble, de verdad. Esa es una oportunidad que hemos tenido con esta pandemia. Realmente se ha vuelto una gran oportunidad de compartir las buenas nuevas a tanta gente. Bueno, y Benítez, yo creo que la unción todavía te quedó del fin de semana, ¿no? Porque tuvieron el fin de semana un evento impresionante que me metí, un ratito me metí a mirarlo. Ah, sí, sí, sí. Tuvimos nuestro congreso fue muy intenso, que cada año lo hacemos y no lo queríamos dejar pasar tampoco este año y lo hicimos igual. Digital, claro. Sí, claro, virtual, todo virtual. Qué lindo, qué lindo. Ya nos contarás, ya nos contarás, Carlos, todo lo que ha pasado ahí, que se te nota que todavía tienes la unción. Carlos, vamos a entrar en materia de este programa Hombres de Éxito. Lo hacemos hace 17 años, imagínate. Y he tenido la oportunidad y el privilegio, el honor de conocer gente muy linda y todas las historias de Dios que Dios va contando a través de diferentes personajes. Y para mí realmente es un privilegio, Carlos. Entonces, normalmente la gente nos cuenta cómo era tu vida antes, cómo lo conociste a él, porque tienes cara de un poco de pillo, de haber sido un poco sabandija antes. Bueno, la verdad, crecí en un hogar donde el trasfondo mío era brujería y hechicería. O sea, yo crecí viendo esto como algo muy normal en mi vida. Mi entorno era ese, ese era mi entorno familiar. Y era algo que yo, pues, crecí viendo. La lectura de cartas, los baños, los riegos, los amuletos. Carlos, antes que sigas, me encanta esto. O sea, déjame que te lo río porque me encantó. A vos te va a gustar. Me contaron el otro día, dice, una señora puso en su casa, en la puerta de su casa, se leen las cartas. Y la gente, claro, ¿cómo esta señora? Claro, cuando entrabas, tocabas, cuando entrabas, te leen las cartas de Pablo. Ah, muy buena estrategia. Muy buena, muy buena. Sí, sí, sí. Contame, contame, Carlos, contame de tu vida de joven. Gracias, Federico. Bueno, y entonces en ese entorno yo fui creciendo, viendo todo esto en mi casa. Y crecí, pues, con muchas inseguridades, muchos miedos, muchos temores, muy atado a la inmoralidad sexual, a todo el tema de la pornografía. Este era como mi entorno de brujería, inmoralidad, licor. ¿De qué edad estás morando? ¿15, 16 años? Sí, sí, desde muy joven porque mi familia, mis tíos, me llevaban a comprar la droga de niño. Y el entorno de mi casa era ese, el riego, la hechicería, la brujería. Entonces, yo crecí viendo esto en mi familia y yo pensé que eso era lo normal. Sí. Eso era lo normal. Bueno, así fue creciendo con todos esos vacíos, inseguridades, temores, miedos. Pero hubo un momento donde a una de mis hermanas menores le da cinco enfermedades en un solo mes. Ella es diagnosticada con cinco enfermedades. Una de ellas le dio artritis con apenas 16 años. Yo ya había terminado mi universidad, tenía mi primera empresa. Y las cosas de Dios para mí eran algo que no existían porque yo relacionaba a iglesia con debilidad. Y relacionaba a los brujos con poder. Ese era mi concepto de lo espiritual. Claro, porque eso es lo que viste toda tu vida. Sí, sí, sí. Para mí los brujos tenían poder y la iglesia no tenía poder. Era algo frío. Pero en ese momento mi hermana cae con cinco enfermedades seguidas y los médicos decían que no encontraban la raíz de lo que estaba produciendo todas esas enfermedades en mi hermana. Y mi hermana cada vez estaba más delgada, más delgada, mucho peor cada vez que avanzaba estos síntomas en su cuerpo. Y bueno, ¿qué madre no se angustia al ver a una hija así, ver a la hija menor? ¿Y qué enfermo no quiere ser sano, Federico? ¿Qué pasa en ese momento en mi vida? Mi mamá me dice, hijo, mi hija se me está muriendo, ya lo hemos llevado donde los médicos, los médicos no dicen nada, entonces vamos a llevarlo donde un brujo. Porque era la única opción que encontrábamos. A otro brujo. A otro brujo que ofreció ayudarnos con la situación de mi hermana. Entonces pregunto eso, ¿qué enfermo no quiere ser sano? Y si le dicen, tírese al río y báñese siete veces, vístase a esa, báñese acá, prenda esta vela, la gente lo va a hacer. Lo que sé. Porque no conocen a un Dios vivo, como yo no conocía a un Dios real. Así es. Entonces yo iba a ir a esa cita donde una persona que nos iba a ayudar con ese tema, pero en ese momento, hago una pausa Federico, una señora había ido a mi oficina, yo tenía una empresa de propiedad raíz, y ella había entrado a mi oficina. Yo tenía 10 empleados, pero ella solo me habló a mí, solo me predicó a mí, y aparte eso hablaba durísimo, entonces me avergonzaba con los compañeros de la oficina, me da pena, me da vergüenza el tema a mí. Cuando te hablaba a ella, vos decías, ¿qué le pasa a esta señora? No, loca, una loca. Y aparte eso hablaba durísimo, entonces me avergonzaba más. Pero ella me hablaba de un Jesús que yo tenía que conocer, yo le decía, no me interesa, no es lo mío, muchas gracias, eso fue un lunes, se fue. Al martes volvió, me abrió la Biblia, me predicó de Jesús, me habló duro, me gritó, pues ella hablaba durísimo, y el tema me incomodaba terriblemente. ¿Y cómo entró, Carlos? ¿Cómo la dejabas entrar ahí a escuchar? Lo que pasa es que es una oficina de servicios, entonces entra todo el que quiera hacer preguntas, averiguar por propiedades, entonces es abierto. Ella volvió el martes, Federico volvió el miércoles, el jueves no fue, pero me llamó, y mejor dicho, súper, porque yo era una persona orgullosa, fría, a las cosas de Dios, indiferente a la palabra, entonces Dios tenía que enviar a alguien muy insistente para que dejara al menos una semilla, porque el jueves me llamó, y yo le terminé diciendo desde el principio, le dije lo mismo, si yo necesito algo, la llamo, por favor no me insista, no quiero esto. Entonces ella tomé su teléfono por respeto, y ya se desapareció. Cuando estoy con mi hermana menor, que ya no encontrábamos qué hacer con ella, y mi mamá me dice, tenemos que llevarlo a un brujo, yo me acordé de la vieja loca, Federico. Y en ese momento estaba en un centro acá de salud, Federico, no te puedo mentir esto, pero pasó por mi mente un teléfono. Dos sesenta, veinticinco, veintidós, ¿te acuerdas del teléfono todavía? Sí, todavía me acuerdo, porque sí se me quedó en la CPU, se me quedó acá. Y yo, ¿será? Y cuando le marco, era la señora mandalena que me había predicado como cuatro meses atrás. Le cuento mi situación, ella va a mí, donde estaba yo en ese centro de salud, y ahí ella me indica qué tengo que hacer, recibir a Jesús. Segundo, un pastor va a mi casa al otro día, que no conocía que era un pastor, no conocía el tema de la Biblia, pero va a mi casa, y cuando este hombre de Dios ora por nosotros, ora por mi hermana menor, yo no sé qué pasó, aparentemente no pasó nada, pero al segundo o tercer día, mi hermana estaba en el baño, y ella pegó un grito, pensó, mi tía, que se había vuelto a desmayar, porque se desmayaba así de la nada, ella pensó que se había vuelto a desmayar, y cuando mi tía va corriendo al baño, encontramos que mi hermana menor de su cuerpo arrojó un gusano así, grande, un gusano de su cuerpo. Mi hermano, desde ese instante, mi hermanita se levantó completamente sana, completamente liberada de esa brujería. Le habían hecho brujería, yo no creía en eso, yo terminé administración financiera, eso para mí no cuadra, no conjuga, no va. Pero Federico, cuando tú lo vives, es algo muy distinto. Yo lo experimenté con mi familia, lo experimenté con mi hermana, yo ahí se me quitó un velo, yo dije, bueno, ¿y dónde estaba Jesús? Yo lo quiero conocer, ¿dónde está? Y empecé una búsqueda desenfrenada por conocer a este hombre que había sanado a mi hermana, que me había libertado, que había levantado a mi hermana de esa brujería, y me enamoré tanto que empecé a buscarlo en una iglesia, en otra, hasta que me encontré en un lugar donde me sentía cómodo. Fui a como 18 encuentros, hice dos veces las escuelas de liderazgo, no faltaba en la iglesia, me enamoré, Dios me sanó, me quitó los vacíos, se fue la inmoralidad. Ahí va el meollo de todo esto, lo interesante de todo esto, está ahí. ¿Cómo es posible, aparte que lo nuestro es evangelístico, para la gente que no conoce, ¿cómo es posible tú que eres un hombre con mucha sabiduría, que hoy la gente te sigue, te busca para conocer, para acercarse a Dios, para guiarnos hacia Dios? Bueno, ¿cómo es posible conocer personalmente a la persona de Jesús? Porque estamos hablando de esto, mira, normalmente Colombia, Latinoamérica, normalmente la imagen que tenemos de Dios es la iglesia, la religión, que está bien. Le digo a la gente, mira, si eres católico, sigue siendo católico, si eres judío, sigue siendo judío. Pero conoce personalmente a Jesús. Bueno, así, así de sencillo, porque yo simplemente quise, tuve el deseo de conocer a ese Jesús y lo invité a que se revelara en mi corazón, a que se revelara en mi vida, con una oración sencilla, simplemente le dije, Jesús, yo quiero conocer. O sea, al Jesús que yo conozco es uno que está en una cruz y que yo dos días al año, jueves y viernes santo, era como lo más delicado del año y que ese año, esos dos días, Federico, yo estaba en una discoteca tomando licor con una muchacha sentada ahí un miércoles santo y yo decía, a las doce no puedo beber y no puedo estar acá porque es pecado. Ese era mi concepto de la Biblia de Jesús y era tan equivocado porque Jesús es vida y vida en abundancia, Él te da paz, te da sentido, te da balance, te da propósito. Y cuando conoces la palabra, entiendes que no son prohibiciones, son cerca de protección para que tu vida no se vaya a un abismo. Así es. No es, no haga, no haga, no haga, no haga. No, es cuídate de esto porque te va a ser un abismo. Así es. Y le encontré definitivamente propósito a mi vida. Cuando conoces a Jesús, conoces el plan por el cual Dios se ha creado acá en la tierra. Y me parece que eso todo ser humano debe desconocer, es tener ese encuentro con Jesús. Antes que sigamos avanzando, Carlos, me gustaría que nos lleve en oración, que todos, yo y toda la gente que está conectada y la que se va a conectar, podamos repetir esa oración que hiciste hace ¿cuántos años? Ya hace 20 años, hace 20 años y cambió tu vida para siempre que todo el mundo la podemos hacer. Por favor. Ok, gracias. La escritura dice que con la, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo quiero hablarle a toda la familia que está ahí conectada en ese canal tan importante. Quiero decirte algo, no es religión. La religión es el afán del hombre por alcanzar los cielos, por eso hay tantas. Pero Jesús es el afán de Dios por alcanzarte a ti, por eso solo es el camino. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. No hay otro, no hay otro. Y cuando lo conoces a Él, conoces el propósito por el cual estás. Así que es muy sencillo, es invitarlo y te voy a guiar a esta oración si me das la oportunidad. Decirle, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados y te pido que en esta hora tú seas mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca de allí. Y enséñame a caminar bajo tus mandamientos, palabras y estatutos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Carlos, hiciste esto, hiciste otra oración. El Espíritu Santo entró en ti y me imagino que empezaron a salir todas esas cosas que venías trayendo de la familia. Y quiero que me cuentes todas las cosas que Dios empezó a hacer en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Bueno, lo primero que pasó, Federico, es que vino una convicción. A mí nadie me dijo que era malo, que era bueno. No, vino una convicción a mi corazón. Y en ese momento yo tenía una vida sexual muy desordenada. No veía la necesidad de formar una familia. Me parecía que era perder el tiempo. Tenía tantos conceptos equivocados, tantas cosas distorsionadas en mi mente. Pero en ese momento no sé qué pasa. Mi vida empieza como a tener un orden. Y la primera decisión que tomo es guardarme en pureza sexual. Hasta que llegara la mujer que Dios tenía para mí, porque yo quería formar una familia. En ese momento vino la convicción de querer tener una familia. Y luego entendí que la palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo. Le hará una ayuda idónea. Y tomé la decisión de guardarme en pureza sexual. Eso fue una batalla horrible. Eso fue una batalla titánica. Por tu fuerza no podías. No, 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 no. Muy difícil, muy difícil. Pero sabía que era lo correcto. Pero me costó terriblemente. Aparte yo vivía solo. Entonces era muy difícil las noches. Pero yo había tomado esa decisión. Y yo pensé que yo me iba a casar a los dos meses, Federico. Yo dije, no, pues que si a mí, si sin el Señor yo me iba también. Tenía novias acá. La que iba para la finca. La que iba para la discoteca. La que yo visitaba. Bueno, tenía todas. Llego a la iglesia. Escóme caso. No, señor, no, señor. Vamos a tratar. No. Vamos a ver qué pasa. El Señor me llevó por un trato de seis años. Seis años para que yo valorara lo que era una mujer. Y que la valorara como una hija de Dios. Como una coheredera con Cristo. Y que no era un objeto sexual que tomas y dejas. Entonces me llevó por seis años para que yo aprendiera a dimensionar el regalo que me iba a dar. Y le digo una cosa. Llevo quince años casados. Y valió cada día de espera. Seis años valió cada día de espera por la mujer que luego dio un niño. Así es. Estamos de acuerdo, Carlos, que en esos seis años, yo estoy cuatro años, lo mismo. Estamos de acuerdo que Dios como que te lleva a una pureza. Es tanto la pureza en esa área que te lleva como que yo me olvidé de cómo era. O sea, te lleva como al... Bueno, para mí fue muy difícil porque mi vida era muy moral. Aparte la pornografía y todo eso. Cuando tú recibes a Jesús, tú naces de nuevo. Inmediatamente tu espíritu nace de nuevo. Tienes un nacimiento nuevo. Por eso las cosas que antes odiabas, ahora amas. Las cosas que amabas antes, ahora odias. Porque tu espíritu nace de nuevo, pero tu mente, tus emociones y voluntad, que es la otra parte tuya. Esa tiene que ir renovándose. Así es. Esa tiene que renovarse y hay personas que pueden hacer un proceso más rápido, pero a mí me tomó más tiempo renovar mi mente. Soltar cosas de mi pasado, cambiar hábitos, a veces cortar relaciones de amigos que no me edificaban. Eso lleva a un proceso de decisiones. Hay gente que es muy rápida para decidir cosas y así. Pero a mí me costó más porque estaba tan amarrado, tan arraigado, que no quería soltar algunas áreas. Y por eso siento yo que me tomó más tiempo entenderlo. Pero cuando finalmente me rendí, Dios me recompensó. Escúchame, escúchame, escúchame Federico. Cuando Dios te pide algo es porque tiene algo mejor preparado para ti. Siempre, siempre es así. Wow. Impresionante eso. Contame, Carlos, ¿qué más hizo Dios en tu corazón? O sea, aparte de empezar a organizar tu vida, te hizo pureza sexual. Bueno, ya cuando estabas preparado para eso, te dio la esposa, te dio la familia y empezó a prepararte. Y me imagino que me cuente eso. ¿Cómo fue la preparación para llegar a ser lo que hoy eres? Bueno, imagínate que cuando yo conozco esta realidad de Jesús, pero tengo cierta frustración porque nadie me había predicado un Jesús de poder. Es que, a ver, escúchame, la gente no quiere escuchar de Dios, la gente quiere sentir a Dios. Y a mí nadie me lo había mostrado así porque yo sí crecí en una iglesia. Yo crecí viendo una iglesia tradicional, pero no veía nada sobrenatural. Yo no veía milagros, yo no veía sanidades. Entonces, para mí era muy muerto. Por eso yo decía, yo veía más poder en los brujos que en la iglesia donde algunos amigos míos iban. Entonces, no me interesaba. Cuando conozco esto, Federico, y leo la palabra y en los cuatro evangelios, yo veo que Jesús oraba por enfermos y echaba fuera demonios. En los cuatro evangelios, yo digo, ¿y por qué no está pasando esto todo hoy? Entonces, nace en mí un fuego que no se pudo apagar y yo me voy para las calles. Yo arrancó con mi esposa, arranqué con unos jovencitos que tocaban instrumentos y me iba para los sectores de mi ciudad y decía, voy a sortear mercados porque eran lugares de necesidad y llevaban mercados para sortear. Y decía el volante, música en vivo, sorteo de mercados y oración por enfermos. Federico, me llegaba la gente por el mercado. Yo sé que llegaban por el pan, pero se iban con la salvación. Aparte de eso, yo, el señor me guió a orar por enfermo y se echaba fuera demonios. Entonces, yo decía, el que esté enfermo pase al frente. Yo lo hacía sin fe, con temor, en fin, pero lo hacía. Y lo sorprendente de esto es que la gente empezó a ser sana. Había una señora de un sector que tenía un pie fracturado, todavía vendado, y empezó a saltar sobre su pie fracturado, sano, gente recibiendo sanidad en sus oídos, de artritis, de tumores, de quistes. La gente era sana porque Jesús sigue siendo el mismo ayer hoy siempre. Carlos, y a todo esto, tú eras nuevo en todo esto. O sea, estabas recién conociendo la verdad y la pusiste en práctica ahí mismo. Sí, no, yo, eso fue lo primero que hice cuando conocí a Jesús. O sea, porque nadie, yo no veía eso, en mi ciudad no veía eso, pero yo tenía una frustración porque la gente estaba enferma y no sabía que podían ser sanos. O estaban atados y cautivos por hechicerebre y brujería y no sabían que podía ser libre. Entonces, yo hice 30 cruzadas en mi ciudad, fui a las comunas de mi ciudad pagando todo, llevando mercados porque yo decía, esto lo tienen que conocer. Y todo eso quedó registrado porque todos lo registramos en cámara porque yo quería que la gente viera que Jesús era real, no era religión. Para mí es poder de Dios. Cuando el apóstol Pablo decía, mi predicación no fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Y así crecí o fui entrenado en esta relación de poder, sanidad y milagros. Hice 30 cruzadas, Federico, viendo lo mismo, la misericordia de Dios. Wow, wow. Y todo esto con la familia y me imagino que eras parte de una iglesia. Sí, yo era líder de una iglesia en la ciudad, pero el pastor me dio la libertad, fue muy sabio al dejarme volar. ¿Qué pastor era? El pastor Andrés Macmillan. Andrés, claro. No, eso es un papá. Él es un papá. Es un general de esta ciudad de Medellín, un hombre muy respetado en nuestra ciudad. Sí, 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 sí. Él me dio libertad a hacer estas cruzadas y luego él mismo me vio, después de unos años, como pastor al sur de la ciudad. Wow, qué lindo. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Carlos, contame, entonces, en estas cruzadas, Dios te fue preparando la calle, ya en la calle. Pura calle, pura calle. Y me imagino que mucha palabra y preparación para llenar en algún momento a abrir tu iglesia ya, ¿no? Lo que pasa es que yo no quería ser pastor. No quería, no quería. Yo quería ser empresario, de hecho, yo era empresario en la propiedad raíz, luego en la construcción. Pero, Federico, este llamado te alcanza, pues. No hay forma de escapar, no hay forma de escapar. No hay forma. Porque yo quería ser cruzadas en las calles y volver a mi empresa y trabajar con mi compañía, no más, eso es lo que yo quería. Pero Dios tenía otro plan para mí. Bueno, 10 años atrás, huyendo del llamado, me quebré financieramente. Lo perdí todo. No lo perdí todo, que menos rojo. Una cantidad de ceros en rojo, o sea, no había forma de salir de allá. O viene, o viene, pues. En ese momento yo tomo la decisión de abrir un grupo, de continuar un grupo de oración, pero pensando qué negocio emprendo, qué negocio emprendo para continuar. Hasta que este grupo pequeño, Federico, que yo no pensé que era una iglesia, ya era un grupo de oración, que yo quería enseñar algunas cosas que había aprendido. Mientras retomaba mis negocios, Federico fue creciendo de 20 a 100, de 100 a 200, de 200 a 500, de 500 a 800. Eso fue creciendo, creciendo, creciendo. Y yo ya sentí, no, es que esto es lo que Dios quiere que yo haga. Yo no voy a hacer otra cosa en mi vida y ya no me siento haciendo otra cosa en mi vida que hacer esta labor. Te empezó a gustar la cosa, te empezó a gustar y empecé a sentir ese fuego. El llamado me alcanzó. Sí, sí. Hoy es la iglesia más grande del sur del Valle de Aburrá, con una gran influencia en nuestro departamento. Todo ha sido por gracia, aclaro, pura gracia. Pero, Carlos, pero cuéntame el llamado. O sea, tenías el grupo y se creció, se creció, pero ¿en qué momento ya dijiste con tu esposa, bueno, vamos a montar iglesia? Bueno, lo que pasa es que eso se fue dando lentamente. Y cuando el pastor Andrés MacMillan empezó a ver el respaldo de Dios en nuestras vidas, como la gente se multiplicaba. Estábamos en un salón social donde no había un teléfono, no había nada. Simplemente nosotros hacíamos un grupo los miércoles y por rumor, solo porque la gente escuchaba algo está pasando allá, alguien está orando y la gente está sanando, empezaban a llegar así, sin teléfonos, sin avisos, sin un número telefónico. Sin tal cosa, redes sociales, nada de eso. Nada, nada de eso, nada de eso. Empezó a crecer, a crecer, a crecer. Entonces el pastor Andrés ya vio que había un llamado de nosotros y nos ungió y nos llamó como pastores y abrimos una obra así, de esa manera, sin querer queriendo. Wow. Esa es la primera obra, fue un sabaneta, ¿no? Siempre ha sido un sabaneta. Siempre fue un sabaneta. Ok. Siempre hemos estado acá. Entonces, contame un poco del crecimiento que tuvo la iglesia. ¿Qué es algo, o sea, me han contado, es algo impresionante lo que está pasando en la iglesia? Bueno, yo la verdad no sé. No sé cómo podría explicar algo que solamente Dios puede hacer. Es un crecimiento de que la gente tiene necesidades de la palabra viva, de un toque de sanidad, de milagros. Y la gente recibe, se edifica, los matrimonios son restaurados, los jóvenes salen de drogas. Y cosas así, pensamientos de suicidio, que se rompe esa actadura en la mente, depresiones. Todo eso empieza a romperse y ha sido la misericordia de Dios, Federico. Solamente puedo decirte eso. Sí, y Carlos, y yo siempre digo que cuando la gente empieza a ver, ve con sus ojos lo que tú has dicho durante todo el live. Cuando la gente ve el poder de Dios, que la gente se sana, que la gente testifica, que la gente cambia sus vidas, que la gente son liberados, la gente empieza a ver, todo el mundo está buscando eso, todo el mundo está buscando a Jesús. Y ese es el Jesús vivo, ese es el Jesús real que todo el mundo está buscando. Lo que pasa es que, mira, la gente hace filas para el brujo, para el hechicero, los programas, en la televisión hay muchos programas de ocultismo, de hechicería. La gente tiene necesidad de lo sobrenatural. Lo que pasa es que hay dos fuentes, no más, hay dos fuentes de lo sobrenatural. El de las tinieblas y la fuente de Dios. La fuente de Dios es la fuente legal, pero la gente no sabe eso hasta que a alguien se les predique. Porque cuando la gente va del brujo, escúchame, yo que sé de eso, cuando la gente va del brujo, el diablo todo lo promete, nada cumple y todo lo quita. La gente sale peor de allí, sale peor de allí, atada, su matrimonio peor, en ruina. Eso trae la brujería, ruina y enfermedad. Y cuando vienes a Jesús, Jesús es todo lo contrario. Él dice, yo traigo vida y vida en abundancia. Por eso tenemos que mostrar a un Jesús vivo, no un Jesús religioso o rosado. No, es un Jesús, es el león de la tribu de Judá, imagínate el león. Vuelvo para atrás porque me olvidé de preguntarte. Tu familia, toda familia fue liberada y fueron las 12 maldiciones generacionales, fueron rotas en el nombre de Jesús. Sí, mi hermanita nunca más se enfermó, eso se rompió completamente. Mis hermanas, mis tíos ya tienen un acercamiento más real con Jesús. O sea, se rompió eso en sus vidas y claro, hubo un cambio total. En mi familia había ruina, había pobreza, había enfermedad. Y como llegó el evangelio, el evangelio son las buenas nuevas para sanar, para libertar, para la buena nueva de salvación del año agradable del Señor. Entonces todo eso vino a mi familia y claro, es muy diferente ya el entorno. Carlos, ¿cómo te ves en cinco años? Bueno, en cinco años yo espero ya haber tocado todo el Valle de Aburrá, todos los 3 millones de habitantes que tiene nuestra ciudad. Espero ya tener el templo construido digno del Señor, un templo para que sea un legado para esta ciudad. Federico, estoy frustrado porque a mi ciudad vienen a hacer turismo a ver a Pablo Escobar. Eso no puede pasar. Aquí lo que va a pasar en cinco años o antes es que la gente va a venir a conocer a un Dios vivo, a conocer a un Dios real. Entonces eso está dentro de mis planes, seguir tomando los medios de comunicación. Soy un completo convencido de lo que tú estás haciendo, Federico, y te admiro mucho. He visto tu recorrido todos estos años, eres un hombre de mucha visión. Y uno con personas como tú, aprende. Quiero seguir tomando los medios de comunicación, las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque mira, Moisés usó lo que tenía, dos piedras. Eso fue lo que usó. Martín Lúter usó la imprenta, es lo que había. Eso fue lo que usó. Hoy tenemos las redes sociales, hay que usarlo así. Carlos, aparte cuando tienes algo tan lindo, edificado, tan lindo como lo tienen ustedes, hermano. Tienes una esposa maravillosa, un escrito libro. Estás con ella creo que el lunes que viene. Tan natural, tan sencillo como lo hacen, tan práctico, que la gente está buscando eso. Tienes que mostrarlo por todos lados, hermano, porque todo el mundo, volvemos a lo mismo, Carlos. Todo el mundo está buscando eso, lo que ustedes tienen ahí. Ahora hay que mostrarlo. No podemos seguir encerrados. Carlos, yo hace 25 años que conozco a Cristo. Y hace 25 años que vengo escuchando en las iglesias, mirad que conozco iglesias, que vengo escuchando, vamos a salir de las cuatro paredes, vamos a salir. Y muchos todavía no han encontrado las formas de salir de las cuatro paredes. Y fíjate que en esta pandemia Dios nos sacó, que nos sacó. Ah, ¿no quieren salir? Vamos para afuera. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, tenemos que ser más agresivos, tenemos que ser violentos. La palabra dice que el reino de los cielos lo arreglatan los violentos, tenemos que ser violentos. Pero bueno, yo creo que esta pandemia nos ha despertado la iglesia, Federico. Yo sé que la iglesia no va a ser la misma después de esta pandemia. La iglesia va a ser viva, avivada, en fuego. Vienen tiempos increíbles para la iglesia. Bueno, en cinco años entonces te ves tocando más que Colombia. Sí, 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 sí. Tenemos proyectado entonces poder tener el templo, tocar todo el valle, abrir sedes en varias ciudades de Colombia. De SOS en varias partes de Colombia. ¿Los libros tuyos y los tienen camino? Bueno, yo estoy escribiendo uno que lo saco para el aniversario, que es de la iglesia en febrero. Esa es como la meta que tengo para sacar. Pero el libro de mi esposa está increíble, Federico. Sí, sí, sí. Impresionante. Lo quiero, lo quiero tener ese libro cuando vaya, bueno, o lo compraré por Amazon. Mi amigo está en Amazon, ¿no? Sí, 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 va a estar en Amazon, claro que sí. Escúchame, si estuvieras, Carlos, enfrente de Cristo ahora mismo, de Jesús ahora mismo, ¿qué le pedirías? Bueno, la verdad, como decía Katherine Kuhlman, que cada molécula de mi ser clame su nombre. O sea, que pueda ser digno del llamado que nos ha hecho. Que podamos pagar el precio de ese costo tan alto que Él pagó por nosotros. Federico, que podamos realmente, mi pasión es morir predicando y que pueda cumplir mi llamado. Para cuando esté delante de Jesús, simplemente pueda estar postrado besando sus pies. ¿Qué más puede recibir uno ahí? Wow, qué lindo eso, Carlos. Carlos, me gustaría que antes de terminar, me gustaría que estamos pasando un tiempo, pues, no sé si difícil o diferente. Pues, mucha gente ha pasado un momento complicado. Pues, para mí ha sido maravilloso. Para mí este tiempo Dios me levantó. Dios me... Dios me activó. Así que, para mí, yo no tengo nada que decir. Pero bueno, estamos viviendo tiempos diferentes, ¿no? Me gustaría tener una palabra de aliento y de esperanza a toda la gente que va a ver este live. Ok, gracias Federico. Bueno, la verdad, estamos pasando momentos extraños para la humanidad. Pero quiero decirte algo. A Dios no se le salió de controles. No fue quien lo tomó por sorpresa. Dios sigue sentado en su trono de justicia, gobernando y dirigiendo este universo. Cuando tú te acercas a Jesús, vienes al amparo, a la sombra del Omnipotente. Créeme que el mejor momento de pasar cualquier pandemia, tormenta o crisis, es estar bajo la mano poderosa de Dios. Porque Él sabe guardar a su iglesia, Él sabe cuidar a sus hijos. Yo te diría a ti, refúgiate en las manos de Dios. Que aunque pases por tormentas o por aguas o por fuego, esto no te va a quemar. No va a arder en ti la llama. Él va a saber protegerte. Pasaremos, pasaremos, esa es la promesa, pasaremos de la mano de Dios. O sea, refúgiate en la sombra poderosa de Dios y yo sé que ahí vas a estar más que seguro. Amén. Amén, Carlos. Y viene el mayor avivamiento que vamos a ver en la historia de la humanidad, mi hermano. Y tú y yo vamos a ser parte de ese gran... Sí, 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 sí. Carlos, es para mí, te lo vuelvo a decir, es un gran honor y un gran privilegio. Yo creo que lo hemos conocido antes, hermano, porque yo siento del espíritu ya que los conocíamos desde chiquitos ya. Ya te quiero como si fueras mi amigo desde pequeño. Muchas gracias, Bérico. Sí, 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 sí. Carlos, un honor, un honor conocerte más, mi hermano, un privilegio. Quiero aprovechar el tiempo para bendecir tu vida. Muchas gracias. Bendecir a tu esposa, a tus tres hijos, a tu familia. Bendecir la iglesia, bendecir todo lo que haces. Dios te va a bendecir abundantemente. Y una bendición grande sobre ustedes, espiritual y material. Puertas abiertas, muchas puertas abiertas. Amén. Dios va a hacer cosas con ustedes increíbles. Y bueno, lo que dijiste, que me gustaría que hablemos, sigamos. O sea, lo que siento, Carlos, es que Dios nos va a unir, nos va a unir en un mismo espíritu para llevar su, para ver en Medellín, Colombia. Yo amo tu tierra, hermano. He vivido 12 años en tu tierra. La amo. He visto con mis ojos un avivamiento impresionante. He tenido el privilegio de estar en ese avivamiento y de ver a miles y miles de personas. Así es. De recibir a Cristo, de cambiar sus vidas. Y sé que Dios me va a volver a esa tierra. Me va a volver a llevar a esa tierra. Y juntos, y juntos a servirte. Quiero ayudarte. Y juntos vamos a ver otra vez un avivamiento. Pero ya no va a ser a nivel Medellín. Ya sí, ya desde Medellín va a ser a nivel mundial. A exportarlo. A exportarlo. Una tierra que ha exportado muerte durante cuántos años, Carlos? Llevamos dos generaciones exportando malas cosas de acá. Exportando muerte, hermano. Exportando drogas, exportando muerte. Y desde Medellín vamos a exportar. Amén. Naciones en el nombre de Jesús. Federico, me permite darte una palabra. Solo un plástico para ti. Federico, Dios me está hablando de ti, Federico. Mira, hay personas que tienen una visión como de un kilómetro. Hay personas que tienen visiones a ciudades. Pero escúchame, Federico. Tú tienes una visión de los cinco continentes. O sea, tu espíritu tiene la capacidad de ver continentes. Y yo bendigo eso que Dios ha puesto en ti porque tienes la capacidad de creer por cosas muy grandes. Y sabes que eso honra a Dios. Escúchame, eso honra a Dios. Porque la palabra dice, pídeme y te haré por herencia las naciones y los confines de la tierra. Pero para que alguien pida en esa dimensión, tienes que tener la visión. Y tú la tienes para pedir en ese nivel. Y por eso honro y también bendigo tu vida, mi amigo Federico. Tienes esa visión de Águila. Lo recibo en el nombre de Jesús. Y te voy a pedir, hermano, te voy a pedir. Me despido y te voy a pedir que ores por mí ahora antes que nos vayamos. Gracias, gracias, Carlos, por este tiempo. Con eso sé que eres muy ocupado. Sé que vienes de un congreso tremendo. Que no me contaste del congreso, pero bueno, la próxima, la próxima. Gracias por todo y gracias por ser mi amigo, Carlos. A partir de hoy, de mí, ya no te salva, ¿eh? Un gusto compartir contigo. Y aquí también hay un paisa que te quiere y te respeta mucho, mi amigo. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Hora por mí antes de que terminemos. Ah, ok. Padre, yo te doy gracias por la vida de Federico y por los planes y proyectos que él tiene en su espíritu. Porque esto ha descendido de ti, Señor. Oro para que las puertas, aunque no ha tocado, se abran. Señor, y los recursos que sean necesarios se desaten. Porque él está orando por extender este reino a nivel mundial. Yo bendigo su casa y todos los proyectos que vas a poner en él, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén.